¿Conocen la compañía de ropa con el cocodrilo? La Coste ¿Cómo se dice? Nunca he podido decirlo La Coste, La Coste Yo le digo La Coste Es francesa, ¿qué no? Es La Coste ¿Es La Coste? ¿Cómo? La Coste La Coste Pues mira, yo no sé cómo se diga, pero están muy costosas las camisas Anda, le creo, lo que pongan La Costosa Sí, La Costosa La Costosa Van a cambiar de animalito No te creas, si siempre ha sido del cocodrilo Le dice adiós a su cocodrilo No ¿Por qué? Para apoyar a las especies en peligro de extinción ¿Y qué va a tener un manatín? ¿Cada quien le cambien? ¿Qué va a tener un manatín? ¿Qué van a poner? Déjame ver qué van a poner A ver ¿Qué van a poner, Charlie Boy? No dice aquí la nota ¿Cómo lo van a...? Nene, lo que tienen que hacer es ir al... ¿Un delfín? Ir al Callejón de Los Ángeles Oh, acá está lo que van a poner ¿Viste? Al Callejón de Los Ángeles Ahí están las camisas estas Van a echar a perder las piratas Oye, escucha Esto está interesante, nene Para apoyar a las especies que están en peligro de extinción Van a sacar camisas ediciones con las diferentes especies que están en peligro de extinción Como la vaquita Ah, que es una ballena, eh La ballena, vaquita No, van a pensar que la vaquita es una vaquita Es una ballena La tortuga Manatín, manatín Ah, ¿qué más? El tigre, Omar El tigre El tigre de Sumatra ¿El tigre está en peligro de extinción? Sí Ah, tan hermoso que es un tigre Mira, y te dicen cuántos hay en el mundo Hay 350 tigres nada más No No, de verdad, en el planeta Como la vaquita Había escuchado Y sí es cierto Hay 30 vaquitas en el mundo De las esas Y México está haciendo un esfuerzo muy grande para salvar a las vaquitas Y todo lo recaudado para no proteger a estas especies Ay, mira, qué bien También está el koala Si no me equivoco ¿Es un koala o qué es? A ver ¿Cuál es? Lesaola Un chango, ¿no? Lesaola Está el rinoceronte No es el leguino Es como un ciervo, Nene ¿Es como un ciervo lo que estoy viendo aquí? Sí, sí All right Sí Ah, está la iguana Una iguana En fin Entonces, fíjate Pero qué Hay que cuidar a los animalitos Pero qué padre la iniciativa de la cost Retíran a su cocodrilo Reemplazan con estas especies Después de 80 años Van a vender limitado las camisas Ganan mucho billete Lo van a donar Y me imagino que después regresan con el cocodrilo otra vez